Aca estamos entrenando a Fula, Orojo. Para vos, McGregory, cuando quieras. Si querés, nos vemos en la vega. Stop, stop. Ah, vamos a hacer... ¿Qué le querés decir acá? Que venga cuando quiera, hermano. A McGregory. A cualquiera. El tatuaje me interesa, a ver. Este que me da la vida. Muy fuerte. A ver los bíceps. Vamos, eh. Vamos. Gancho, gancho, gancho. Patrocina este encuentro. A tener 25, perro. Listo. Cuando quiera, McGregory. Jajaja. Adiós. Jajaja.